Esta Pascua me está gustando mucho porque, bueno, estoy conociendo a gente nueva, scouts y tal, y me está inspirando mucho a seguir este camino, que es un camino para ayudar a los demás, de servicio, y, bueno, me está motivando mucho a seguir el camino este. Yo estoy muy contento con esta Pascua. Cuando salió la convocatoria de una Pascua nacional, dije, pues mira, vamos a probar, porque yo había vivido Pascuas locales, pero no una a este nivel. Y tanto el lugar como las dinámicas, pues a mí me están llenando mucho. Pues la verdad, nunca había asistido ninguna Pascua y tampoco lo he dejado. La verdad que me parece necesaria, porque los scouts muchas veces, aunque pertenezcamos al MSC, falta ahí vivir la experiencia religiosa, ¿no? Y esta Pascua nos ha dado esa oportunidad. Pues esta Pascua es un momento de encuentro, de reflexión, de parar un poco en el ritmo diario de mi vida. Esta Pascua me ha parecido espectacular, la verdad, porque me llevó un montón de gente, y yo que sé, les he cogido cariño, he pasado dos días estupendos, y yo que sé, me alegro de haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!